Con esta sintonía nos introducimos en el Espacio Verde con Javier Carela, que lo tenemos ya aquí en nuestros estudios. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos, buenos días. Buenos, además, con las temperaturas más agradables que nos traes hoy. Oye, qué gozada, qué gozada. En la primavera parece que nos ha llegado de golpe, de sopetón. ¿Y qué traigo? Pues lo que más me gusta a mí, que son, como dice Javier Vilchez, los yerbajos. Este fin de semana salí como muchísimos. Yo casi me atrevería a decir que como casi todos al campo, él hizo yo todo como un enano. Este fin de semana me lo he pasado pipa porque hizo un domingo espectacular. Yo iba pendiente también del móvil y las noticias de Nadal y de su aventura con Federer, pero me fui con la bici, estuve en una zona preciosa, estuve por la zona de las puntas de Balmuela. Hay una senda allí para bicicleta de montaña muy bonita y hay zonas un poquito peligrosas, pero es un recorrido espectacular para un día espectacular, muy chulo. Me lo pasé pipa y además vi ya las primeras flores de primavera, que eso vi y fíjate cómo me gusta. Y estos son los yerbajos que nos traes hoy. ¿Qué son? ¿Qué es lo que tenemos hoy aquí? Podemos hablar un poco de eso y acerca de la primera planta con flor que vi esta primavera, que ha sido una aerópila, una aerópila verna. Te he traído una fotocopia de internet porque la verdad entre las hierbas que te he traído ya se ha perdido porque esta hierba es diminuta. Es una de las primeras plantas con flor que es capaz de florecer apenas ha empezado un buen tiempo a despuntar un poquito. Ya en pleno invierno, incluso con escarchas y con rosadas, como se dice aquí, de hielo, es capaz de desarrollar una pequeña roseta de hojas a partir de la cual abre una floración muy bonita, pequeñita, de flores muy pequeñitas. Y yo diría que es como una pequeña joya. A nadie le llamará mucho la atención. Básicamente son plantas que pasan muy desapercibidas. Plantas, casi me atrevería yo a decir que de especialista, pero yo siempre digo que las cosas más bonitas se esconden en frascos pequeños y todo el mundo sabe lo bonito que puede ser un diamante visto al microscopio, supongo que no he visto yo muchos. Yo tampoco. Pero esta planta, si sabes encontrarla en el campo. Y ahora no hay muchas y eso también puede aficionarnos a la botánica. Es una planta preciosa, muy bonita. Además que te alegra mucho después de tanto invierno, tanta niebla y tanto frío encontrar las primeras plantas con flor, ¿no? Que no se aficionan a salir al campo. Yo además ahora intento muchas veces hablar de esto porque es muy sencillo aficionarse a la botánica cuando empieza la primavera, cuando todavía no hay muchos líos con plantas, cuando es muy sencillo reconocer algunas de las primeras que salen y es un momento para aprovechar a que la gente sepa distinguir algunas de las que tiene a su alrededor que normalmente son plantas de las que se llaman ruderales o viarias o arbences que todo esto significa que son plantas que están en la cercanía del ser humano. Las plantas ruderales están cerca de las vías de comunicación, por ejemplo, en las cunetas de nuestras carreteras. Las plantas arbences están dentro de campos de cultivo y salen a veces como malas hierbas en zonas de regadío. Y básicamente, excepto la erópila verna, que sí es una planta mucho más montaraz y que además tiene un nombre muy curioso, nombre vulgar, hierbecita temprana. Fíjate tú, porque es más bonita, ¿eh? Pero el resto de las que te he traído, que te he traído cuatro más, que están ya en flor y son las primeras plantas en flor de esta primavera, son muy fáciles de distinguir, muy fáciles de recomendar para que alguien se aficione a la botánica y son, en primer lugar, la rabaniza blanca, diplotaxis erucoides, que es una planta crucífera de flores blancas. Ahora, si salimos a una cuneta, a un campo de labor, a un huerto y vemos una planta con unas florecitas blancas al final de un tallo así erguidito, pues tenemos el 95% de posibilidades de que sea una rabaniza blanca. A lo mejor te suena, a mucha gente le puede sonar lo de rabaniza blanca. La rabaniza viene, como nombre popular, entre los pastores y la gente del campo, las conocía mucho, no sabía de latinajos, pero desde luego reconocía la rabaniza amarilla y esta rabaniza blanca es una planta comunísima que ahora es fácil de distinguir porque no vamos a encontrar otra de flores blancas en una estación tan temprana. Fíjate, final de enero. Todavía estamos hoy en enero. Sí, 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 todavía, todavía, pero... Pues aquí tenemos a la diplotaxis erucoides, esta crucífera, ya en perfecto estado de revista, en flor, que además es capaz de florecer durante todo el año y que ahora ya empieza a alegrar algunos campos. He encontrado también alguna otra cosa, como, por ejemplo, esta caléndula, la caléndula herbensis. Es pariente de la caléndula cultivada. Es una planta que te invito a que la toques un poquito y la huelas. Es una planta algo olorosa. Sí, tiene cierto olor. Tiene un cierto aroma. No me atrevería a decir que agradable o que desagradable. Tiene un aroma peculiar de lo que... A mí me gusta a veces oler las plantas porque la memoria olfativa siempre se ha dicho que es muy importante y es una cosa interesante. Nosotros podemos ver cosas y podemos, como vemos tantas, pues nos pueden olvidar, pero si olemos una planta, ese olor, esa característica, difícilmente se borrará de nuestra memoria. Huele a campo. Huele a campo, a la caléndula. Y, además, también tiene un nombre muy bonito, vulgar, que es la maravilla del campo. Esto también es interesante. Me parece una cosa muy bonita. Fíjate, maravilla del campo. Es una planta muy fácil de distinguir ahora porque, básicamente, si vemos una planta de flores naranjas o naranjas amarillas en una cuneta o en un ribazo o en una huerta, también al 95, al 99% de posibilidades, seguramente será una caléndula. Tiene flores naranjas tirando amarillo en algunas ocasiones. Es una planta compuesta. Es una pequeña margarita de color amarillo o de color anaranjado que se cría, básicamente, en todo Aragón. Y también es como la diplotaxis erucoides, una planta rudeal, arvense. Estas plantas primeras, primaverales, suelen ser plantas muy cosmopolitas. Estos términos son un poco latinajos, un poco parecen de especialista, pero a todos les podemos encontrar un sentido. Fíjate, si te digo que el nombre científico de la caléndula es caléndula arvensis, arvense es precisamente lo que estamos hablando. Plantas del campo, plantas corrientes en campos de cultivo. También es una planta medicinal, la caléndula, y tiene una lista muy larga de beneficios medicinales, antiinflamatoria, antiséptica, cicatrizante, hipotensora, en fin, un salmata muy interesante. La siguiente, la que te quería hablar, es también muy bonita. Sí, están otros tonos, otros tonos de color diferente. Sí, sí, es un lamium amplexicable, es una florecita de colores rosados subidos, de colores púrpuras, que si te fijas bien, entenderás cuál es el nombre vulgar. Se les llama conejitos. Sí, tiene una forma muy peculiar la flor. También es una planta muy corriente en las cunetas de carreteras, de caminos, de huertos, y los conejitos, los lamios, son corrientísimos también a esta época tan temprana. Son plantas que con el primer calorcito de primaveral ya empiezan a sacar flor. Y es una planta también realmente cosmopolita, rodeal, arvense, como todas estas de las que estamos hablando. Y una última, te la nombro, la verónica. Esta es que tiene la florecita muy delicada y, por desgracia, creo que la que te he traído aquí no ha llegado en perfecto estado de revista. Pero también me apetecía traerla porque me da un pequeño paseo. Nada, ahora, un momento, por un huerto he cogido estas cinco. Fíjate, enseguida, muchísimas, ¿no? Muchísima variedad. Y son básicamente las que podemos encontrar ahora. Las verónicas a mí me encantan porque tienen dos cosas. Son muy fáciles de distinguir como género, el género de las verónicas, y bastante complicadas en cuanto a la especie. Hay muchísimas verónicas en Aragón y eso a qué da pie. A que cualquiera pueda decir, ¿qué es esto? Una verónica. Pero también te deja esa posibilidad de investigar un poco más, de disfrutar con esa investigación, de saber distinguirla. Y, por ejemplo, llegar al caso de que esta es la verónica Ederifolia o de hoja de hiedra. Y eso también produce cierto placer, ¿no? El saber un poquito más y ser capaz de ir un poquito más lejos, ¿no? De ver más allá. Bueno, pues, Javier, muchísimas gracias por traernos todas estas variedades de plantas que, aunque estén en las cunetas, son a este mundo de la botánica y de la naturaleza a través, por supuesto, de sus teléfonos móviles. Gracias, Javier. Un medio fabuloso. Gracias a ti. Gracias, Javier.